¿Qué es el Instituto de Formación Docente? Hemos realizado otras donde se ha trabajado formación permanente, extensión y el área de formación de nuestras carreras de formación docente. Hoy en particular, la problemática que nos convoca fue declarada de interés provincial para todos aquellos docentes que están participando. Fue parte de nuestro plan anual de formación permanente, fue declarada de interés municipal. Y esta convocatoria nos reúne hoy con la participación y a quien doy en especial la bienvenida a nuestra institución, al doctor Fernando Díaz-Barrín, a la doctora Susana García. Y desearles, como directora de esta institución, un debate fructífero, que podamos sacarnos todas aquellas dudas a partir de la escucha, que podamos escucharnos, porque el lugar nos está resultando un poco chico hoy, y a lo mejor el sonido nos puede dificultar, pero básicamente escucharnos y poder dialogar en relación a lo que a todos nos preocupa. La idea era ocuparnos juntos y como instituto estar presentes en esta jornada. Maite, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que les agradezco mucho la presencia en nombre de la Policía Sectorial por la problemática del plomo. Les agradezco muchísimo a Fernando Díaz-Barrín y a Susana García, que estén acá nuevamente. Digo nuevamente porque Fernando Díaz-Barrín estuvo acá con nosotros en el año 2005, incluso estuvo visitando la zona más afectada, se estuvo llevando muestras de suelo para hacer algunos análisis preliminares, y bueno, y está empapado en la problemática de toxicología no solo de San Antonio, sino de toda América Latina, y bueno, es un punto de referencia internacional importantísimo para nosotros. Y a Susana García, que nos ha acompañado en todo este proceso desde el año 2005, que se conformó la multisectorial, y realmente la hemos tenido de compañera de esta causa, como le llamamos una causa que en tal marco es la más importante de todo San Antonio, y desde que se transformó en un problema de salud, realmente todo el acompañamiento de ella ha sido fundamental. Así que la quiero presentar, ella es directora en un programa de prevención de intoxicaciones del Ministerio de Salud y Ambiente de Nación, y bueno, le agradecemos muchísimo todo el acompañamiento siempre, y ahora le vamos a agradecer unas palabras para que ella misma presente a Fernando Díaz-Barrín. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos, y le agradezco mucho a Maite y a toda la multisectorial invitación. Es cierto que empezamos a trabajar acá en el año 2005, que es la fecha que tomamos la mención, porque fue el comienzo del trabajo duro con respecto a la evaluación del sitio contaminado, y para nosotros, bueno, yo trabajo en el Ministerio de Salud de la Nación, no soy directora, soy simplemente una profesional de planta, que tiene a su cargo un programa nacional de prevención y control de las intoxicaciones, y en estos días, con el acompañamiento de Fernando, esta es la tercera actividad, la tercera disertación, nos dio dos cursos extensos de todo el día, el domingo y ayer, en Buenos Aires y en Córdoba, así que los tenemos, digamos, de un lado para el otro por el país, pero nos acordábamos que nosotros nos conocimos en el año 2004, y en el mismo año 2004, el vino a la Argentina por primera vez a dictar un curso sobre la metodología de evaluación de riesgos para la salud en sitios contaminados, en Buenos Aires, en ocasión de un congreso de la Asociación Toxicológica Argentina, y para nosotros fue el descubrimiento, para todos los toxicólogos del país, de cómo había que abordar la problemática de un sitio contaminado, y en el 2005 le pedimos que nos acompañara para venir a ver de qué se trataba este problema de San Antonio Oeste, que fue prácticamente nuestra primera experiencia de trabajo. Piensen que en el año 2006, se crea el Programa de Gestión Ambiental de Sitios Contaminados en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, o sea que estos ocho o nueve años que venimos transcurriendo fueron de aprendizaje para nosotros, la problemática ambiental pensada como consecuencias para la salud, derivadas de la contaminación de suelo, de agua, de aire, y abordar esto como una problemática integral, que no es un problema solamente de agua, o un problema solamente de suelo, sino de gente que vive en un lugar donde hay una fuente de contaminación, y pensar en cómo intervenir de una manera racional y que permita minimizar las consecuencias potenciales para la salud y los impactos que ya está habiendo, han sido años de aprendizaje. Esto significa también dolorosamente para nosotros que haya pasado nueve años y todavía vayamos a ver el sitio y lo sigamos encontrando, no muy distinto a cómo estaba. Con Fernando veníamos hablando en estos días, revisando los datos de salud que tenemos de San Antonio, y a mí este año me pidieron un informe que tuve que hacer para la Defensoría General y la Procuración, para el Ministerio Público, y revisamos todos los datos con todos los antecedentes, y nos sorprendía ver que los niveles de ploma en sangre que hoy tienen los niños de San Antonio Oeste están bastante por debajo de lo que estaban en el año 2005. Y si bien ha habido mucha gente que trabajó, porque yo he venido varias veces acá en los últimos años, convocada por la multisectorial, convocada por el Ministerio de Salud de la Provincia, convocada por la Defensoría, o sea que a la gente le importa, convocada por la Secretaría de Minería de la Nación, porque hay muchas personas tratando de ver cómo se resuelve este problema, pero no se ha podido evidentemente todavía resolver. Sin embargo, en el año 2005, cuando terminamos la evaluación, hay un video que se hizo, hay una conferencia de prensa que se hizo, hay una charla con la comunidad, cuando ahí me preguntaron qué podemos hacer, yo les dije, trabajen en el autocuidado, respeten todas las recomendaciones que se dieron, lávenle las manos a los niños con mucha insistencia, láven los juguetes, láven la comida, limpen las casas, porque si bien el problema está ahí, habría que sacar todo ese residuo de donde está, hasta que esto se solucione, lo más importante es trabajar, digamos, en las pautas que nos permiten prevenirnos a nosotros mismos. Y hubo muchas críticas, porque quizás lo que se esperaba era, la mujer dijera, bueno, luchemos para que limpien el sitio, pero mientras el sitio no se limpia, tenemos que trabajar nosotros. Y yo primero fui psiquiatra, antes de ser toxicóloga, me recibí hace 30 años, y mis maestros en aquella época decían que la habilidad del terapeuta tenía que ser la de tratar de que la persona encuentre qué podía hacer para cambiar el mal momento que estaba atravesando. No echarle la culpa a la mamá, el papá, la sociedad, el gobierno, sino que el arte principal está en tratar de descubrir qué es lo que uno puede hacer. Y hoy hablábamos con Fernando que este éxito desde el punto de vista del factor del mismo que significa el plomo en la sangre, evidentemente es el resultado de un trabajo muy importante de todos ustedes, de los maestros en la escuela, de los papás en las casas, y si bien hay que tratar de que en el menor tiempo posible el problema ambiental se resuelva, yo quería destacar este trabajo que han venido haciendo durante estos nueve años para bajar sustantivamente el riesgo de los niños. Ahora voy a presentar a Fernando Díaz Barriga, que como ya dijimos nos acompañó en el comienzo de todo este proceso en el año 2005. Fernando es doctor en Ciencias Biológicas, es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Luis Potosí, ahí mismo es director de un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud en materia de salud ambiental infantil y toxicología ambiental infantil. Tiene una vastísima experiencia, es un formador de recursos humanos, un formador de profesores, de doctores, de investigadores, que trabajan tanto como él comprometidos con las comunidades que viven afectadas por la contaminación. Nos va a transmitir algo de toda esta experiencia que tiene, le tenemos que agradecer muchísimo que haya sacrificado una semana para venir a la Argentina y acompañarnos en la capacitación de distintos recursos humanos en Buenos Aires, en Córdoba y ahora en esta reunión con ustedes, donde espero que podamos aprovechar mucho de su experiencia y de los lineamientos que nos pueda dar para seguir trabajando en pos de esta causa, como dijo Maite, que es una causa ambiental, pero que es fundamentalmente un problema latente para la salud de todos los sanantonianos. Voy a dar la plática viendo que el público es muy heterogéneo, sé que debe haber algunos más entendidos que otros, pero la voy a dar para niños. ¿Ok? Ese es número uno. Número dos, me llamo Fernando y yo estuve hace nueve años con ustedes. Me dedico a evaluador de riesgos, evaluó riesgos en salud muchísimos escenarios, pero hay un principio en un evaluador de riesgos. jamás dejar abandonados a una comunidad que no está, a una comunidad que está en riesgo. Y ustedes no lo saben, pero desde otro santo, San Luis Potosí, donde yo vivo, siempre Susana me mantenía informado de ustedes, de San Antonio. Y por eso estoy aquí. El plomo hoy en día es el elemento más tóxico para los niños y quien lo niegue es un ignorante. Así de simple. El plomo es muy tóxico, no puede haber absolutamente nada de plomo en el cuerpo de un niño y mucho menos de un recién nacido. Las niñas que van a ser mamá ya se tienen que cuidar para que su hijo no tenga plomo. Y si esto lo gritamos y lo decimos en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, por supuesto que hay que repetirlo en San Antonio. ¿Quién lo niegue? que lo diga de frente porque está protegiendo otros tipos de intereses y no hay de la salud. Cuando un profesionista se para y dice una cosa tan tanjante como la que estoy diciendo yo, es porque ese profesionista tiene absolutamente todas las pruebas para defender el argumento. No puede haber plomo. dos, los niños de San Antonio se van a morir por el plomo. No, los niños de San Antonio no se van a morir por el plomo. Pueden envenenarse pero no morirse. ¿Cuál es el peor efecto que puede tener el plomo? El peor efecto que puede tener el plomo está en el CEDE, en la educación, en la capacidad de aprendizaje. Yo soy como muchos, yo soy como los investigadores de la Red de Salud Ambiental Infantil del mundo avalada por la Organización Mundial de la Salud, yo soy de los que dicen que el ataque al sistema nervioso puede estar considerado como el peor efecto de salud pública porque pone en riesgo al futuro, en este caso de San Antonio y en el caso del plomo que está tan difundido en el mundo, del mundo. Dicho esto, esta es la presentación, dicho esto, ahora vamos a revisar cuáles podrían ser los riesgos para San Antonio. No los voy a dejar que me interrumpan en la primera parte, termino la primera parte, me preguntan lo que quieran y después vamos a jugar a limpiar a San Antonio. ¿Ok? Porque no hay otro, hay que limpiarlo. Bien. Ok. El plomo, hay diferentes tipos de plomo. ¿Dónde se encuentra el plomo? Bueno, estaba en la tierra, estaba en el subsuelo, estaba en una mina y de ahí lo sacaron, lo sacaron y se lo trajeron a San Antonio o para producir plomo o para producir otro tipo de metales que estaban con el plomo y por eso lo quemaron, lo fundieron, porque de esa manera se pueden separar los metales. Entonces, el tipo de plomo que sacan de la mina es un tipo de plomo que viene en forma de cristal y muchas veces asociado a otro elemento que se llama azufre. ¿Ok? Pero ese plomo con azufre cuando se calienta se le quita el azufre, se junta con el óxido, con el oxígeno y entonces forman óxido de plomo. Pero como se calienta ese tipo de residuo que viene de la fundición está más duro y ese tipo de residuo es el que está en alguno de los cerdos. Bueno, entonces normalmente en el subsuelo están en forma de galina con azufre y después de pasar procesos de fundición llegan a formar óxidos de plomo. Los dos son malos, los dos son malos. El peor es de la fundición. ¿Qué es lo que es lo que como ustedes pueden ver mi país México es de los que más plomo produce en la mina por eso se ve el plomo. Mi pueblo tiene una fundición tiene un problema mil veces más grande que su pueblo por eso me interesa la fundición. ¿Ok? Ahora este plomo extracción como su nombre me indica es el que extrae del suelo. Pero después puede haber otras fuentes de plomo por ejemplo mucha gente se dedica a quemar material de coche para producir plomo. No lo hagan es extraordinariamente peligroso pero mucha gente lo hace hace cuatro años yo me enteré que aquí en algunos talleres hacen plomadas para la pesca. Bueno ahí hay que tener mucho cuidado señores chavos jóvenes ¿sí? eso puede ser peligroso bien el plomo si ustedes se fijan en edad media casi no había plomo si esto se sabe porque han hecho estudios y se sabe que el plomo casi no había nada en el medio ambiente en edad media y de repente tuvo un pico abismal empezando el siglo XX la primera nación de eso fue que se hicieron armas para la primera y la segunda guerra mundial por eso el hombre necesitó mucho plomo y entonces vean como aumentó el plomo en el principio del siglo XX y después se incrementó muchísimo porque se descubrió que el plomo era útil para las gasolinas ya casi no existe algún país que la gasolina tenga plomo pero antes de que ustedes nacieran charitos las gasolinas tenían mucho plomo los romanos si los de emperadores y los de aquel los calíbulas y todos esos a los romanos les encantaba el plomo ok entonces las tuberías de los romanos tenían plomo las copas de vino de los romanos tenían plomo los romanos le agregaban plomo al vino porque tiene un sabor agridulsa ahora ahora se sabe que en el esqueleto de los emperadores romanos están atacando montones de plomo como el plomo afecta el cerebro crean es una hipótesis seria muy seria de que el imperio romano pudo haber caído la locura de los emperadores se pudo haber debido al exceso de plomo ese emperador que nombró senador a su caballo ese emperador que mandó quemar Roma esas locuras pudo haber sido el plomo eso es muchísima cantidad de plomo en el cuerpo como 60 70 ok cuanto les dije que podíamos aceptar el plomo en sangre cero ok claro eso no lo sabía en el romano el plomo en nuestros días está en muchísimos lugares porque se usa mucho entonces si la principal fuente es la de ustedes minería o metalurgia hay países como México que el plomo se impone a darlo libriado y entonces en muchas comunidades las ollas con las que cocina la población de barro tienen plomo ese es un problema nacional ahorita verdaderamente ese es un problema nacional en México ahorita ya no hay plomo en las gasolinas no hay plomo en las gasolinas se entendieron ¿verdad? no ok tuberías de plomo es raro porque en muchas ciudades ya han cambiado de tuberías ojo este si es un problema pinturas con plomo ok y finalmente lápices y juguetes decorados con pinturas con plomo siempre hay que checar si tienen plomo las latas ya no ok estas se llaman fuentes ¿qué quiere decir una fuente? de donde viene el plomo ustedes tienen una fuente las pilas ok bueno ese plomo para el que llegue a los niños los niños no tienen que ir a jugar eso es pésimo si los niños van a jugar a las pilas pésimo pero los niños no tienen que ir a las pilas para que el plomo de las pilas llegue a ellos vamos a ver más adelante en foto el plomo puede llegar de la pila a los niños por el aire en forma de partículas chiquititas chiquititas cuando hace mucho aire y sobre todo en épocas de estiaje en épocas de secas en épocas de que no duele ese plomo se pega a las partículas y viaja y entonces como son partículas muy finas que creen que pasa pues pueden entrar por la nariz o pueden entrar por la boca por la nariz o se van los pulmones y por la boca o se van la panza o les toman si bueno por los dos lados por la nariz que entra a los pulmones o por la panza que entra al intestino y luego a la sangre el plomo entra al cuerpo ok eso es plomo en el aire oye pero es que yo no estaba ahí cuando el plomo estaba en el aire ah no es que el plomo no se queda en el aire esperando para que ustedes lleguen el plomo se cae si se cae y a lo que cae el salzuelo y en forma de que en forma de que digital de polvo de polvo a ver háganme un ejercicio pongan sus manos así de que está lleno mi mano de polvo háganlo háganlo pero todos no somos mensos ya lleven mi mano si a ver si hay una chupa y la chupa y por qué no la chupa porque no esta flor bueno este polvo puede estar viniendo desde las filas y entonces tiene que tiene que tiene no pues te voy a bajar punto si no ese también está intoxicado con plomo entonces puede tener plomo y claro entonces van a decir boludo y que lo chupa verdad bueno si entiendo lo que es boludo mi mujer es argentina no no me dice boludo bueno entonces pero los niños que creen que hacen los niños uno que otro adulto se chupan el dedo ¿y cómo que no mi dedo? sin polvo ¿y dónde está el polvo? en la lengua mi bebo me lo como ¿verdad? hijito no te comas el polvo no mamá no me voy a comer el polvo hijito no comas tierra no mamá no voy a comer tierra ¿verdad? hijita ¿vas a comer polvo? a ver los niños no hacen caso y ese es un riesgo créanme créanme ese es el verdadero riesgo ok plomo en agua aquí en San Antonio no creo que sea el gran problema plomo en suelo suelo y polvo no es lo mismo el polvo es el que viaja es el que se queda en las manos es el que no limpiamos y por eso yo me uno a la felicitación de Susana cuando yo vi los datos que me mandó Susana dije ¡guau! chamaco de ansiedad es muy importante el programa de intervención si algo tengo que felicitar y si algo explica por qué ahora los niveles de plomo son más bajos es porque ustedes están haciendo su tarea están limpiando la casa están quitando el polvo están quitando el plomo eso es lo más importante pero suelo se refiere a partículas más grandes y ahorita vamos a seguir hablando de eso dieta si si ustedes tienen comida en la calle si ustedes este acostumbran comer este fuera de la casa y hay mucho polvo este polvo también va a contaminar el alimento pero no es que el alimento esté contaminado sino que le cae por fuera conclusión lo que no más lo que más preocupa es el polvo ok bien vean esto esta es una montaña minera claro aquí yo les traigo el show les traigo pero quiero que vean como el aire efectivamente puede crear estas solvaneras y este polvo ya va a estar cargado de plomo bien un día nos mandan llamar porque los gringos pues ya sé que para ustedes gringos significan rubios que van al campo o gente del campo pero para nosotros gringos son de Estados Unidos y los gringos tenían una planta en la frontera con México y la contaminación de Estados Unidos llegaba a México malditos gringos a eso ya es a eso lo ponen en la peli entonces este esa fundidora con el aire viajaba mucho y contaminaba una ciudad de México afortunadamente la cerraron cuando la cerraron había que demostrar que el sitio ya estaba limpio nosotros fuimos al sitio y hicimos estudios y demostramos que estaba limpio ok aplicamos un modelo un modelo que vamos a jugar a ustedes y ustedes y yo es un modelo con el que la agencia de protección ambiental en los Estados Unidos juegan para limpiar sitios en Estados Unidos o sea no es un modelo de Greenpeace es un modelo del gobierno de Estados Unidos se llama IEVK y nuestro grupo en México aprendió a usarlo ¿por qué aprendió a usarlo? porque teníamos que demostrar al gobierno de Estados Unidos con sus propias herramientas que si el sitio estaba contaminado ese modelo lo vamos a usar ahorita para que ustedes vean lo que se tiene que hacer en San Antonio para limpiar el salón pero quiero que vean que nosotros ya lo supimos usar ya lo duplicamos y lo usamos en un sitio contaminado ¿por qué ser que el plomo en el aire el plomo no es gas el plomo es partícula es sólida nada más que chiquitita no la ven ¿ok? bueno pero no es gas entonces cuando uno dice plomo en el aire no está diciendo gas de plomo en el aire está diciendo partículas chiquitas de plomo en el aire ¿ok? ¿por qué me importa o por qué sé yo o por qué los investigadores sabemos que el plomo en el aire es peligroso? porque cuando se quitó el plomo de las gasolinas en negro disminuyó la cantidad de plomo en la sangre de los niños ¿entendieron? si hay plomo en el aire hay plomo en la sangre si no hay plomo en el aire no hay plomo en la sangre ¿tiene que haber plomo en el aire? pues no ¿por qué? pues porque no queremos plomo en la sangre bien y aquí viene lo importante plomo en suelo yo les dije que las partículas de plomo en suelo eran las grandes pero ¡huch! el plomo en suelo mira vengan ustedes dos vengan ustedes dos un aplauso a los actores por favor llamarles a ver ellos dos son suelo pero tenemos una partícula grande y una chiquita ¿verdad? y se juntan ¡útrense! nadie les va a decir nada también si ven ahí eso es suelo es una partícula grande pero realmente son dos partículas separadas ¿verdad? se juntan cuando hay humedad y ching ¿qué pasa cuando no hay humedad? se separan se separan ¿qué pasa con la partícula chiquita? bueno y esto es bueno entonces el plomo en suelo si llega un geólogo y dice ¡no! pero es que el plomo está en el suelo hay algún geólogo por aquí ustedes le pueden decir en épocas de lluvia las partículas son grandes pero en épocas de secas se separan y los chiquitos vuelan ya no me llenan ¿por cómo? por el aire ya les decía que por el aire me gusta pero ¿por dónde entra? por la boca o por la nariz y después también de la nariz se va a dar un pulmón y la boca un aplauso ¡San Guillermo! muy bien ahí nos llevamos qué buen maestro tienes que creen que nada más los argentinos porque tienen papa y reina y ya bueno a ver cómo les ven en el mundial sí porque esa manía que tiene Argentina de ganarle a México en los mundiales pues no es agradable ok entonces lo manzuelo ¿sí? resulta que un experimento natural se llamó huracán Catrina en Nuevo Reyes los gringos que sí son buenos para muchas cosas porque digo que no se hicieron estos chavos tenían súper monitoreado Nuevo Reyes y sabían cuánto plomo tenía Nuevo Reyes y había un programa de plomo en sangre en los niños ¿ok? que son las barritas blancas las barritas blancas ahorita estamos viendo en esta imagen nada más suelo las barritas blancas es plomo en suelo antes del huracán antes del huracán ¿ok? y vean cómo son muy altas después del huracán el plomo en suelo bajó ¿por qué? pues porque el huracán parió el suelo y se lo llevó entonces antes mucho plomo en el suelo después poco plomo en el suelo ¿qué pasó con la sangre? pues igual antes mucho plomo en sangre después poco plomo en sangre ¿cuál es la fuente? el suelo ¿siente bien? tenemos que preocuparnos del suelo ¿sí? y sobre todo en épocas de sedes ¿hasta dónde puede llegar la contaminación por aire? aquí tenemos una niña la montaña antes que vieron esa gran tota ¿sí? y está aquí y con el aire o con el agua pueden viajar decenas de kilómetros entonces no es porque tengan la piel ahí y que ustedes digan yo vivo a dos kilómetros y a mí no me pasa nada jeje ah no yo vivo a dos punto tres kilómetros y a mí menos jeje no tiene una capacidad de transportarse de decenas de kilómetros bien bueno ahí están las pinturas que crean aquí no están los datos de Argentina están nada más los datos de México y Brasil la pintura y sobre todo la recente tiene mucho plomo se los digo para que tengan mucho cuidado con eso bien ok el plomo el plomo llega a la sangre y luego qué bueno mala noticia número uno los niños el intestino del niño a ver por dónde entra el plomo el plomo entra por las puertas por las puertas del calcio y del hierro nuestro cuerpo necesita calcio pues para formar hueso y para el cerebro y hierro necesita pues para la sangre ok entonces tenemos puertitas en el intestino para que todo el calcio y todo el hierro que entra por los alimentos entren por ahí pero oh sorpresa el plomo es casi gemelo del calcio casi gemelo se parecen montones montones entonces el plomo puede entrar a la puerta puede entrar por la puerta del calcio y del hierro los niños tienen más puertas del calcio y del hierro en el intestino que los adultos porque están creciendo necesitan más calcio y más hierro entonces si los niños se exponen al plomo entra más plomo a los niños que a los adultos mala noticia número uno mala noticia número dos en los adultos el plomo se va todo a los huesos casi todo el 90% se va a los huesos ¿por qué? porque como se parece al calcio pues se va a donde se va el calcio ¿y a donde se va el calcio? a los huesos ¿ok? bueno y entonces se va el plomo a los huesos en los niños se va menos a los huesos porque su cerebro necesita calcio porque se está desarrollando está creciendo entonces el plomo va un poquito a los huesos y al cerebro exactamente ¿si? cuando no queremos que haya plomo en el cerebro entonces en los adultos el plomo que entra a la sangre se va a los huesos en los niños entra más plomo y ups se va más al cerebro entonces esa es la gran diferencia entre niños y adultos por eso me preocupan los niños me preocupan más los niños en la panza la mujer embarazada en el vientre materno porque el cerebro de esos niños no tiene barreras a ver el plomo va por la sangre ok va por la sangre y llega al cerebro entra al cerebro después de nacido y sobre todo en la adolescencia y poquito antes de la adolescencia se va formando una barrera una barrera para que los elementos de la sangre no entren al cerebro y no nos quedemos tontitos antes de tiempo esa se llama barrera hematoencefálica pero ustedes dirán hay una barrera pero en el vientre materno esa barrera no existe el problema está que si la madre se expone al plomo el plomo entra por la sangre de la madre pasa a la placenta llega al bebé en formación y como no hay barrera pues llega al cerebro justo cuando se está formando el cerebro y créanme créanme lo que hay datos científicos desde ahí y en adelante el efecto del plomo es irreversible ahorita vamos a hablar de otras cosas no se me asulten pero es irreversible oiganme si pero es irreversible ok entonces ya quedamos que llega la sangre se van los huesos y al cerebro ¿por qué se quitó el plomo de las gasolinas? bien coeficiente intelectual el coeficiente intelectual lo vi de los psicólogos no para no para definir inteligencia pero poscasa ¿sí? poscasa entonces si tú eres muy inteligente tienes un porcento intelectual mayor de 130 y si tú eres poquito inteligente pues vas a tener un porcento intelectual menor de 90 oiga doctor ¿yo cómo puedo saber si a mi hijo el plomo le está haciendo daño? no, no hay manera de saber a nivel individual pero vamos a hacer un experimento ¿sí? los de aquí ni modo chavos vienen menos de 90 puntos de inteligencia ya mucha pena no hay bronca hola maestros hola maestros hola maestros un aplauso para los burros los de aquí son normalitos son normalitos señores son inteligentes tienen ustedes a rega de 120 puntos ¿ok? un aplauso un aplauso inteligente hola maestros funcionen inteligente ¿eh? ahí está entonces en la sociedad normal 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 es 25% 50% y 25% ¿qué pasa cuando hay plomo? cuando hay plomo ups ustedes se me mueven un poquito para acá por favor porque el plomo disminuye la inteligencia en 7 puntos 7 puntos a nivel individual está bien difícil verlo ¿sí? por ejemplo yo tenía 140 puntos ya nada más tengo 133 ¿se me nota? ¿verdad que no? bueno si no que dice mi vieja ¿ok? entonces a nivel individual no se nota pero a nivel de la población bajar 7 puntos de inteligencia significa que estos camaradas se me van a la izquierda ¿ok? y estos camaradas ahora sí digo ahora sí eres normal ¿sí? estos camaradas que eran inteligentes ahora se me van para acá a nivel país este es un broncón porque tengo menos o sea tengo menos inteligentes y tengo más personas que van a tener problemas para conseguir trabajo para terminar la escuela no es excusa lo que pasa es que tú no estudias no es la inteligencia no es el plomo ¿verdad? entonces este se van a la izquierda y entonces para el Estado le cuesta un billete ¿por qué? porque ustedes van a tener fracaso escolar van a tener excepción en el trabajo trabajos mal remunerados y sobre todo los de hasta acá mi modo sobre todo los de hasta acá los los que tienen limitaciones intelectuales a que se dedican imagínate ven 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 tú 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 no 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 ven ven tú sí ay doctor qué pena ven ay doctor qué pena qué rupo carajo te vas a salir en la película ¿cómo se llama? exo banano exo banano de aquí a joder ¿por qué? no ¿qué te digo que te fueras? a ver exo ¿estás dispuesto a clomo? sí sí hijolita bueno ok exo está dispuesto a clomo tenía una inteligencia ¿de cuánto? 2,2 como de 80 como de 80 como de 80 ok exo te expones a clomo desde que estabas en el efecto ¿sí? va a la onda de tu jefa va a la onda de tu mamá está dispuesta a clomo y el gano dice sí porque es la película ¿qué piensas? y entonces este exo solo tiene menos de 70 pocos exo no la vas a hacer ni en la escuela ni en el trabajo ¿quién es novia? bien ahí está la novia ahí está la novia ¿sí? sí, sí sí es un sí es nada y sí es pata de apuntito bueno y entonces y entonces en su ¿cómo la vas a invitar a la chica? ¿de dónde vas a sacar dinero? ¿de dónde vas a ir? ¿cómo anda? exactamente de dónde sale y ese es el origen de la violencia el plomo no es el único que lo causa hay muchos elementos ahorita los vamos a ver pero una de las mayores preocupaciones del gobierno de todos los gobiernos es lo que se llama epidemia de plomo y lo que puede ocasionar es un incremento de la violencia ¿por qué? porque empieza a haber marginados de la sociedad eso es por eso no puede haber plomo en la sangre no nos podemos dar el lujo de tener plomo en la sangre ¿ok? bueno muchas gracias eso es un placer a Exo por favor o Mr. Exo y hay otros efectos hay otros efectos por esa razón no puede haber plomo esa es la razón por la que no puede haber plomo pero hay otros efectos con un poquitito más de plomo abortos problemas de hipertensión problemas de nariz problemas en la vitamina D y créanme lo que la vitamina D es extraordinaria mamás dele a los hijos leche con vitamina D es extraordinaria la vitamina D para un montón de cosas entonces este sí sí también nos tenemos que preocupar de otras cosas pero la preocupación número uno es inteligencia por eso le quitaron el plomo a las gasolinas por eso hay toda una revolución para quitarle el plomo a las pinturas por eso Estados Unidos y Alemania ya no pueden poner límites de plomo porque tendrían que decir cero ¿cómo podemos saber que nuestros hijos tienen plomo? plomo en sangre no hay otra cosa plomo en sangre pero hay estudios en huesos pero para no en los niños no hay que hacerlo en los adultos se puede medir el plomo en los huesos nosotros lo hemos hecho en adolescentes este equipo no creo que haya en Argentina en México alguno solo en todo el país pero se los quiero decir porque existe bueno en 1960 la ignorancia del hombre decía que lo normal del plomo en sangre era 60 conforme fue avanzando la información de la ciencia fue disminuyendo hasta llegar Alemania sacó un documento y dijo no me hago tonto el plomo en sangre tiene que ser cero pero como no existen métodos de laboratorio para determinar cero lo puso en tres que es el primer valor cuyo resultado es confiable desde el punto de vista analítico no tiene nada que ver con la salud tiene que ver con saber si el niño tiene plomo o no ok entonces lo puso en tres Estados Unidos dijo yo ya no me hago tonto no voy a poner una guía ni una recomendación ya saben que no puede haber plomo y lo que me voy a dedicar es a quitar México se está haciendo tonto todavía no hay ni tan siquiera una discusión para bajar pero muchos investigadores que trabajaron sitios contaminados con plomo ya estamos recomendando menor de 5 y a comunidades como ustedes por supuesto que les decimos lo que a mi me gustaría ver en mis hijos porque esa es otra de las cuestiones éticas del evaluador del riesgo si yo quiero que mis hijos estén libres del plomo porque no decirle al resto de la sociedad que ellos tienen el mismo derecho que mis hijos a que sus hijos no tengan plomo ¿ok? entonces y es eso o sea una cosa son guías recomendaciones problemas analíticos pero no los podemos hacer tonto el plomo es algo que tenemos que combatir fuertemente para que cambien las normativas de los países y que comunidades como ustedes que no saben todavía que tienen plomo lo dejen de tener esta es una fundición de plomo cien mil veces más grande que la suena ¿ok? las concentraciones de plomo fueron disminuyendo conforme nos alejamos de la fundición bueno también el plomo en sangre si las funiciones de plomo son una fuente de plomo y hay otros ejemplos y les traje cosas que hemos publicado y porque es importante publicarlas primero para que la gente lo sepa y segundo para que ustedes sepan que si nosotros lo estamos diciendo es porque lo hemos hecho hay que limpiar y aquí viene lo importante y quiero que me entiendan muy bien ¿se tiene que preocupar por el presente puro mañana? ¿mañana miércoles? no ¿se tiene que preocupar para dentro de un año? no sé ¿se tiene que preocupar para dentro de cinco años? muchísimo el nivel de plomo que hay en las pilas ahorita van a ver que pueden ver el nivel de plomo que hay en las pilas es extraordinariamente alto lo que pasa es que está enterradito en la superficie de la pila no hay mucho plomo pero señores esas superficies cambian cada año con el viento y con la lluvia eso está perfectamente demostrado se llama temperiza entonces esa pila va a sufrir con el viento va a sufrir con la lluvia y paulatinamente eso que ahorita está tapado se va a empezar a destapar y si ustedes creen que esta disminución que están viendo por el ejercicio favorito que hicieron va a seguir yendo para abajo no dentro de cinco diez quince años san Antonio puede estar totalmente contaminado con plomo y sus hijos les van a recriminar este día si se los admitieron y no hicieron nada ¿por qué papá? ¿por qué mamá? si les admitieron que dentro de quince veinte años san Antonio iba a estar muy contaminado no hicieron nada créanme están en el momento más bello de la salud pública prevenida ya hay ya hay niños con plomo en sangre todavía no es un epidemia todavía no es lo que estamos viendo en otros sitios pero los niveles de plomo que hay en esas pilas es verdaderamente alto si yo fuera habitante de San Antonio estaría muy preocupado más sabiendo que tengo el dinero para limpiarlo por favor créanme por favor créanme doscientos mil partes por millón en la pila de plomo no es aceptable bajo ningún criterio económico y jamás la economía tiene que estar por arriba de la salud es muchísimo créanme lo vean los documentos yo he hablado con Phil Andrigan Phil Andrigan es el sacerdote número uno del plomo infantil él ha gritado luchado lo que yo estoy diciendo con ustedes en el Congreso de Estados Unidos económicamente sale más caro a la larga tener niños tontos que pilas de plomo de lo que les cuesta limpiar la pila de plomo sean un ejemplo para América Latina no para Argentina para América Latina que el pueblo de San Antonio no se esperó a tener niños envenenados para limpiar su pueblo ganen tienen el dinero del Banco Interamericano de Desarrollo úsenlo tienen la razón por eso vine desde México porque carajo tienen que ser ejemplo para los pueblos contaminados de América Latina imagínense que desgracia sería que sabiendo lo que ahorita saben porque el conocimiento es un compromiso después digan ups que padre habla el doctor mexicano pero bueno pues vamos a echarlo en la sal que por cierto el pasado tiene hidrocarburos el cuadro entonces pero riquísimo con el mal de que tiene plaguicidas contaminación bueno entonces este depende de ustedes entonces vamos a hacer una mutación totalmente artificial no tiene nada que ver con los rollos que trae si dicen vamos a limpiar San Antonio nos ponemos a jugar como limpiar si dicen no me importa la charla se acaba ¿quién quiere limpiar San Antonio? yo vamos a limpiar ok entonces ahora me tengo que pasar aquí porque me jugaron un rato con ustedes pero vieron que era el hilo y ese es el modelo de la época o sea ese no es un software cualquiera es un software que se baja de la página de la EPA agencia de protección ambiental de Estados Unidos aquí se pone aire las concentraciones en aire como este es un aire no contaminada por aire no hay una fuente de aire no hay una fundidora no están quemando plomo no tienen una ¿verdad que no tienen una recicladora de baterías? entonces vamos a asumir que no tienen plomo en aire y lo dejamos con eso después se le pone plomo en tienda nosotros nosotros hemos hecho muchos estudios de plomo en tienda porque como les repetí en nuestro país la comida se contamina pero preparamos en ollas de barro vitriado que tienen plomo por eso hemos echado estudios de plomo en tienda vamos a asumir que sus alimentos no están contaminados y estos son los valores igual pero aquí ven lo importante yo sé que no están miento pero ustedes me van a confiar en mí en este modelo aquí le ponen cuánto plomo en suelo hay ok y automáticamente van a ver que aquí que aquí este se va a cambiar este número que es el plomo dentro de las casas aquí abajo es cuánto suelo comen los niños quien tiene hijos cuánto suelo come su hijo sepa cuánto bueno díganme miligramos por gramos no es cansado de verdad bueno un tipo medio loco cuantificó sustancias en el suelo que no se absorben en el cuerpo entonces cuantificó plomo en el suelo y en el excremento entonces de esa manera podía suponer cuánto suelo comió el niño ok bueno y él encontró que los niños podían comer de 50 a 500 miligramos por día en México cuando hicimos el reglamento de riesgo este después de muchas discusiones se aceptaron dos escenarios si el área contaminada es un área poco urbanizada como las zonas que acabamos de ver alrededor de las pilas el niño come 350 y entonces a ver cámbiame con la y entonces aquí le tenemos que poner punto 35 5 1.35 1.35 1.35 1.35 quedó 15 el tercero ahorita ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy me gusta ya no están ahí tan peor que mi mujer son argentinas pues que quieras que me digan ahí me dijeran que hacían las mujeres eso tampoco va a salir en el video bueno y entonces le damos ok y corremos el modelo le damos aquí ok después aquí le vamos a poner cuántos están arriba de 3 que es el valor en Alemania que edad quieren de los niños de 5 a 6 años de 5 a 6 años mostrar la gráfica ok ahí implica que 91% de los niños está por arriba y nadie vio cuánto suelo metimos y el suelo es 200 ¿saben cuánto hay en la fila? 200 niños o sea con 200 ya vieron qué pasaría si esos 200 estuvieran por todo el pueblo en las filas hay 200 mil oiga doctor no espérese hay que limpiarlo ok ahora empieza el juego ¿qué podemos hacer? lo juntamos con unas palas y lo ponemos en un camión y nos lo llevamos así tan fácil no porque entonces ¿qué va a pasar? se va a generar polvo y esos 200 mil van a caer en todo el pueblo entonces si es dime duro 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 cerrado cerrado con algo no se puede porque como estás juntito al mar tú no te puedes correr ningún riesgo ningún riesgo de que hay un fenómeno cromatológico que te lo disperse no es aceptar el riesgo cuando estás junto al mar si estuvieras en el desierto y abajo de ti no hubiera agua si lo que se hace es hacer un hoyo bien hecho recubrir ese hoyo y ahí ponerlo y tapar o sea tu idea es muy buena pero no es aplicable junto al mar ok ni modo duro duro cerrado cerrado de con una caja en la que no es el problema es por abajo que onda ok o sea no hay opción junto al mar junto al mar que es algo voy a decir una tontería pero si esta tontería lo hubiera dicho hace 100 años me dijeran eres un tonto ahora me van a decir ups por el cambio climático imagínate un huracán en 100 años un huracán en 100 años tu ya no vas a estar tu ya vas a estar muerto y tus nietos te van a decir hijo mi abuelo que merudo entonces no podemos jugar hay que pensar en el futuro por eso les dije no hay que pensar en el miércoles 14 de mayo hay que pensar en el miércoles 14 de mayo del año 3.014 porque ahorita tienen la tienen la posibilidad de hacer una solución definitiva ok bueno entonces la sacamos entonces dicen bueno doctor los niños se lo prometemos que van a comer menos doctor no van a comer tanto suelo doctor se lo prometemos y entonces limpiamos ¿verdad? y lo dejamos en 0.08 que es que no es 0.08 que no trae mis dentes así que me va a ser la venta y la venta ahora sí 0.08 así se hacen las restauraciones en Estados Unidos lo que ustedes están haciendo es eso o sea hay que crear un modelo y después decir qué podemos hacer para llegar a ese modelo me van a decir y se lo juramos doctor se lo juramos doctor vamos a limpiar la casa y no va a haber nada de plomo en polvo pero como soy muy gache no les creo tanto vamos a dejar nada más así hay que borrar el mundo hay que dejar el mundo ya va a ser aquí aquí ok ok y también así hay que esperarse y vean como disminuyó bastante ya nada más tenemos arriba 7 ok ¿cómo podemos llegar a tener 200 no 200 mil limpiar la casa y que los niños no coman tierra es difícil es difícil por eso hay que sacar los residuos para que ahí quede 200 no 200 mil ¿eh? ¿sí? o sea vean como ese ejercicio lo hicimos ya limpiando el suelo a 200 entonces tenemos que tener tres condiciones 200 sigan limpiando la casa tres que los niños no coman tierra eso es muy difícil de hacer pero entonces hay que crean lo que se puede nosotros nos disfrazamos ¿sí? por supuesto yo de héroe y mi mujer de bruja pues sí me queda re bien y jugamos a que el héroe enseñe al niño a no comer tierra y la bruja al revés coma tierra ese tipo de juegos bien hechos con artistas como los que hay aquí crean lo que se puede lo hemos hecho en sitios mucho más contaminados pero es eso entonces tienen que hacer tres cosas bajar de 200 mil a 200 no hay otra forma hay que quitar los residuos con muchísimo cuidado para que no se contamine el pueblo segundo sí sí y sí y por favor sí y eso sí a partir de hoy en la noche limpiada que no hay absolutamente nada de todo y tres sí sí y sí cuidar a los niños pues son las tres cosas que tienen que hacer San Antonio y no hay manera de que las sea ok me hicieron una pregunta hace rato ¿y qué onda con la inteligencia? ustedes tienen que hacer otro tipo de acciones número uno Albert Einstein decía si quieren que tu hijo sea inteligente cuéntale historias de hadas de imaginación y si quieres que tu hijo sea más inteligente cuéntale más cuentos de hadas y de imaginación mamás mamás si no papás mamás está perfectamente demostrado que el amor de la madre el cariño de la madre desde el recién nacido contándole cuentas enseñándole esto ayudándole la tarea es extraordinariamente es extraordinariamente un factor que puede equilibrar el daño de plomo bajito papás pueden ayudar a las mamás si entonces eso lo hacemos por los indígenas juntamos a la mamá y al papá a enseñarles cuento y es extraordinario porque además sirve para que las viejas los tengan otra vez por ahí mi esposo quiere al hijo hay que irle a mi esposo y entonces van a tener otro tipo de recompensas en el asado entonces entonces quedamos en eso profesores si si y me encanta otra la directora se me escondió otra la directora me encantó que fuera en este lugar hay que hacer un programa de educación especial con muchísima estimulación intelectual entonces con ese tipo de acciones porque no basta nada más por limpiar hay que limpiar y además la batalla por limpiar va a llevar unos cuantos tiempos si pero con ese tipo de acciones híjole yo espero llegar yo prometí hoy que yo me vengo a escribir un libro pues no quiero llegar a un sitio contaminado complón entonces le hacemos vale la pena esa escuincla esa niña esa piba vale la pena vale la pena ese chiquito por ellos no por ustedes por ellos ellos tienen derecho a vivir aquí en San Antonio también como ustedes lo hicieron cuando ustedes eran niños y ninguna empresa tiene el derecho de romper su suelo y es muchísimo más triste si la indecisión y la indiferencia de los adultos quiebran los sueños de los niños entonces por favor hagan ¿están conmigo? chau ahora si ¿tienen alguna duda? para digamos la manera la manera de remover el plomo de la pila recién dijimos que hay que sacarlo pero con muchísimo cuidado para no contaminar digamos para que no vaya el fuego al aire ¿hay alguna manera de fijar o de mirar las partículas como usted dijo antes para minimizar el riesgo de que esas partículas pequeñas estén en el aire? yo no soy ingeniero ambiental hoy le di la idea a a a a a a y y por favor eh podrían pedir la asesoría del gobierno de argentina para que ellos hablara con la agencia de protección ambiental de estados unidos o con australia que son los que tienen mayor experiencia en remoción de este tipo de pilas en un ambiente junto al mar en México lo hemos hecho pero son ambientes desérticos que son mucho más fáciles entonces aquí si se tiene que tener un cuidado además máximo que hay montículos en el centro de la ciudad entonces por supuesto que siempre pasa por mantenerlo úmero para evitar que se genere polvo pero no creo que eso sea suficiente entonces primero hay que ganar que sea segundo el cómo hacerlo inmediatamente hay que pedir la asesoría de gente que lo ha hecho y que entonces se haga ¿Quién quiere pedir a la mano? No los 200 esos que vos decías que que había que llegar no, no, no que había que llegar que había que llegar a 200 vos decías que había que llegar a 200 ¿Por qué no menos? ¿O se puede menos? Mira ¿Por qué es 200? Porque yo soy un clarista y eso es algo que el evaluador del riesgo lo tiene que hacer casi todas las normas internacionales de suelo residencial o sea en área urbana es 400 entonces ganar a que quede a 200 ya es un gran triunfo claro si tú ganas a que quede menos es un super triunfo pero lo que yo te quería demostrar es que con 200 y con la participación de ustedes ya estamos llegando a un gran triunfo ¿Sí? Es eso este si en la lucha ustedes ganan más bajo o más mejor que quieres que te diga pero pero hay que ser realistas ¿Sí? Sí usted habló hoy de venenamiento pero no de muerte ahora te juro ¿cuánto ese veneno puede matar? ¿en qué tiempo? No para la muerte son concentraciones de 100 o para arriba que no se alcanzarían tendrías que comer directamente ese residuo y mucho para llegar a eso entonces no es olvídeme olvídeme pero no necesitamos hablar de muerte que eso quede claro no necesitamos hablar de muerte y eso es algo que la sociedad moderna tiene que enfrentar no tiene que haber muertos para tener que tomar acción respecto a los porque se han hecho estudios de salud ¿cómo tendríamos que interpretarlo para saber en qué situación estamos? por ejemplo han dado concentraciones mayores a 5 en quizás niños muy cercanos al flojo y la mayoría concentraciones menores a 5 y también hay un mínimo que decías de 3 que si es menor a eso no entiendo bien si es detectable o no o cómo se ¿cómo deberíamos? ya quedaron que lo óptimo sería 0 eso no se puede medir lo menos que se puede medir es 3 ¿ok? y entonces fue lo que escogió el humano lo menos que se puede medir 3 si si tuviéramos 3 estaríamos felices de la vida ¿ok? ya sabemos que es 0 pero de 0 a 3 créanme que con otras cosas ya se resuelve ok eso es lo primero eso ya quedó claro 2 mi hijo tiene los hijos ¿qué pasa con los que tienen arriba de 5? bueno a nivel individual va a ser muy difícil ver efectos ¿ok? pero a nivel población es como se ve el efecto más fácil no se van a morir bien tercero eso es ahorita si ustedes no hacen algo ahí hay un monstruo y atento que con la humedad los vientos con muchísima lluvia va a empezar a salir ¿sí? y ese entonces si a través del viento puede incrementar la dispersión del plomo por todo San Antonio y entonces van a tener que limpiar la fuerza va a ser más difícil porque hay que quitar las pilas y limpiar todo el pueblo ¿cuándo va a pasar eso? pues puede ser en un año puede ser en 15 años pero ahorita es cuando tienen la solución es prevenir no esperar a que estés enfermo para ir al médico prevenir voy a aclarar el tema de 5 porque los análisis en general se hacen en el laboratorio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires no hay ningún laboratorio en la Argentina que pueda decir con certeza un valor de plomo que esté por debajo de 5 entonces si bien Alemania puede decir que mide 3 nosotros estamos en la Argentina en la Argentina no hay equipos que tengan la sensibilidad suficiente como para dar un valor con certeza que esté entre 0 y 5 entonces cuando el laboratorio tiene un valor por encima de 5 puede decir si es 5,1 5,8 6,9 con con bastante certeza igual un 5,3 puede ser entre 5,2 y 5,4 con más certeza de que sea 5,3 eso es lo que quiere decir el laboratorio cuando dice menos de 5 es porque si bien el laboratorio mide 3 no sabe si es 3,9 o 2,8 por la incertidumbre del método de cuantificación entonces lo que puede decir es que hay plomo pero está por debajo de 5 entonces yo no te puedo decir exactamente cuánto es el Ministerio de Salud de la Nación lo que tomó como pauta fue el valor de 5 para decir si un niño tiene un valor de plomo en sangre por encima de 5 hay una responsabilidad del sistema de salud de tomar ese niño bajo control ¿por qué? porque se considera que no es aceptable en la Argentina que un niño tenga un valor por encima de 5 si hay un niño con un valor de plomo de sangre por encima de 5 hay que intervenir tratando de darle pautas de educación darle pautas de higiene darle pautas alimentarias que aumenten el calcio que aumenten el hierro para bloquear las cuartitas como explicaba Hernández que el plomo no puede entrar y con esas pautas seguirlo en control hasta que el niño tenga un plomo de sangre por debajo de sí esa es la definición en nuestro país ¿alguien más? acá hay bilófono ¿mandad? sí hasta ahora hablamos de la pila de plomo la fundición estuvo ubicada dentro de la ciudad en una manzana una manzana en la cual se ha edificado no sé si en la vez anterior muestrearon el lugar donde estaba la fundición donde el porcentaje del plomo era muy superior a lo que hay en la pila ¿y qué injerencia o qué efecto puede producir ese plomo si es que existe? tenemos la información de la empresa URS que hizo toda la caracterización y entonces está toda la información pila por pila las tres pilas de la estanciera el autor yo no acá en el pueblo donde estaba la fundición la empresa URS que es la que hizo toda la caracterización detallada del material ahí disponible en las pilas y en el pueblo hizo justamente la caracterización pila por pila las tres pilas de la estanciera el autódromo y la fundición así las definieron son las cinco pilas las tres de la estanciera la del autódromo que es la más chiquita y la fundición y sí se detectaron valores altísimos por alto riesgo cancerígeno no, no, no de la fundición sí de la fundición claro arriba de la fundición en las viviendas ahora se tomó se midió y está en el informe detallado de la empresa URS que además debe tener mayor cantidad de metales ¿no? zinc plata y otro eso está todo en el informe de URS sí pero no solamente se caracterizó el material de las pilas que se consideran fuentes sino que también se caracterizó la zona de suelos aledaños a las pilas y donde había sedimentos también se hizo en el caso particular de la fundición que nuestro criterio es la que presenta probablemente las mayores dificultades para para la remediación en términos de la cantidad de gente que vive muy muy cerca hay contenidos en las fuentes muy altos pero no tan altos como en la extranjera de plomo y de arsénico y cadmio y varios otros elementos muy altos como todas las fuentes pero no tan altos como en la extranjera la extranjera es la que tiene peor material de fuentes sin embargo la fundición tiene peor calidad de suelo tiene mucho plomo en el suelo de las calles que da en el barrio donde funcionó la fundición yo quiero aprovechar lo que acaban de decir y que se me pasó en mi exposición efectivamente ahorita la costa como así le llaman lo que cubre la piel lo que tiene sobre todo es cadmio el cadmio también es tóxico para los niños afecta sobre todo el riñón y hay arsénico el arsénico nuestro grupo demostró y está publicado también y ahora ya todo el mundo lo ha hecho en otros sitios que el arsénico también afecta el cerebro entonces la idea es trabajar sobre todo con plomo pero también hay cadmio y arsénico la combinación plomo arsénico y cadmio es peor sí es peor otra cosa los detalles se pueden liberar mucho más fácil de lo que creen porque existe un fenómeno en las pilas que se llama drenaje ácido ¿qué es el drenaje ácido? es que ¿qué es ácido? bueno pues el ácido es el jugo de limón el jugo de limón es ácido bueno ahí hay ácido porque hay azufre y con el agua el azufre forma ácidos de azufre ¿sí? y entonces esos ácidos de azufre solubilizan a los metales y eso es lo más peligroso un residuo con drenaje ácido créanme es verdaderamente peligroso y ahí hay un potencial de formación de drenaje ácido eso lo demostró está en el primer párrafo del informe de la empresa entonces por esa razón también las pilas son peligrosos mezclas y drenaje ácido quería hacer una consulta hablábamos anteriormente respecto a el porcentaje si era 0,3 0,5 independientemente de ese porcentaje el plomo se va acumulando en la sangre es decir si yo hoy le hago un estudio a un niño y me dio 0,3 buenísimo está sano entonces el próximo año y el siguiente ese 0,3 puede ir aumentando y por lo tanto el riesgo a la salud a la inteligencia a lo que estamos diciendo se va agravando porque se le han dicho muchos estudios a muchos chicos entonces es como que el sentir ah no bueno pero se le dio solamente a 40 chicos que les dio por encima del 0,5 ese es el problema el resto están todos sanos porque el porcentaje fue menor es así o no en realidad siguen estando en riesgo estos niños primero el plomo si se acumula pero no en la sangre en los huesos entonces te voy a dar un ejemplo que se sabe que ocurre es una niña pero no pero sobre todo en los huesos y va a saber por qué le preocupan los huesos la niña es niña y se le empieza a acumular el plomo en los huesos la niña llega a la edad reproductiva y se transforma en mamá y entonces el bebé de su vientre que tiene que hacer formar huesos entonces se manda una señal de la mamá para que el calcio de los huesos de la mamá se vaya al bebé el problema es que en esos huesos también hay plomo y esas señales no nada más jalan calcio sino jalan plomo entonces ¿cuál es el riesgo? que si se acumulan en huesos dos si esa niña estuvo muy expuesta a plomo su bebé va a tener plomo en el momento del crecimiento del cerebro ese es uno dos por favor si a lo mejor estoy equivocado y de antemano te pido una disculpa pero sentí un poquito que tú decías para qué preocuparse si los niños están sanos exactamente eso es lo que tiene que hacerse preocuparse porque los niños están sanos ahorita créanme si ustedes no hacen nada esas finas pueden exiliar plomo y los niveles que hay ahorita se incrementan muchísimo y entonces se van a tener muchos niños con plomo y entonces va a ser mucho más difícil la limpieza entonces no porque ahorita muchos niños estén sanos no hagan nada no ahorita es cuando tienen que hacer esa es la belleza de esto podemos por un día prevenir evitar si de la otra manera van a ir al médico demasiado tarde cuando ya no hay medicamento que lo descubren no sé no sé si si vos lo sabes pero cuál es la profundidad con la cual que se debería remover de esa pila para estar seguro que no queda nada eso es algo que tiene que hacer la empresa tienes en principio que remover todo y una vez que digan ya está limpio se toma una muestra ¿sí? que ahí es donde tiene que haberlo siempre ok y este y ahí hay que ver nada más plomo hay que ver plomo se iré con la placa ok por eso perdón por eso justamente lo que estaban diciendo de la gravedad del tema y preocuparnos ahora que todavía estamos a tiempo a mí me quedó sonando aquello de no se preocupen mañana mierda y te lo quería decir porque me está sonando digo en realidad deberíamos también preocuparnos mañana mierda porque esto ya lleva muchos años en cinco y si por ahí se cuela la idea de que en total en diez años o en quince años vemos resultados un día que perdemos es importante la decisión yo asumía yo asumía que la parte de restauración no la iban a dejar detrás que la parte de restauración en las gestiones que están haciendo se van a mantener y todo yo lo decía porque tampoco se va a decir que tengan estrés que tengan ansiedad por sus niños no tienen que preocuparse por el pueblo o sea yo sé que esto es difícil pero es algo que puede unir mucho a San Antonio ustedes no hacen nada y créanme créanme yo les apuesto que sus nietos se contaminan de plomo y entonces sus nietos van a tener todo el derecho de decir ¿por qué no hicieron nada cuando podíamos hacer algo? y va a ser muchísimo más difícil yo he estado en pueblos que pasó eso llevo 30 años con un pueblo trabajando y todavía los niños tienen arriba de 10 microgramos por decilit 30 años luchando ahí no me pueden decir cosas entonces si ahorita ustedes tienen la gran oportunidad de que San Antonio no se transforme en la cloaca de un plomo y que sobre todo digan ellos lo sabían y no hicieron nada entonces son dos cosas distintas no las junten una ahorita nos vamos a morir no dos si no hace montada nos pasa algo muchísimo yo creo que se podría mitigar las consecuencias de la intoxicación pero ¿es reversible la intoxicación o es permanente? es permanente los efectos son permanentes lo que se puede hacer es convencerlos un poquito siempre y cuando ustedes empiecen a tomar otro tipo de medidas como las que mencionó Susana de una nutrición fuerte en calcio y en hierro por ejemplo una educación especial estimulación temprana muchísimo cariño a los niños todo eso todo eso si el plomo incrementa la concentración no sirve porque entonces empiezan lesiones en otros órganos los niveles que hay ahí de plomo o sea este juego que hicimos es con 200 ¿quieren ver qué pasaría con 200 mil? vamos a ver bueno es más creo que el modelo me lo acepta pero bueno ok la concentración del plomo en sangre sería 124 arriba de la concentración letal en cuánto por qué cantidad de los niños 100% esto es lo que pasa con 200 mil aquí hay otra la cercanía que tenemos con el mar usted nos habló de que el plomo las partículas de plomo se trasladan por medio del aire no por el agua no es posible que nuestra marea la que está ahí lindante con la pila de plomo haya también plomo y por lo tanto ingrese al cuerpo a nuestro cuerpo por de hecho aquí hay biólogos que fueron los que encontraron plomo mejillones y les puedo explicar mejor que no pero creo que nunca se hicieron análisis de salud porque la gente se bañara en un lugar como la marea contaminada si se analizan mejillines en los lugares más cerca donde hay mejillinares que no es tampoco en la zona más cerquita de las pilas se hizo en los mejillines que aparecen más cercanos en un gradiente de cercanía aparecen recién en el instituto en lo que es el canal de acceso en el instituto de biología estoy hablando en la zona de la planta de pesquera de galve esa zona es donde se han analizado los primeros mejillines que están a lo largo de un gradiente y son los que más tuvieron de concentración de metales en general como él hablaba no se analizaron solamente no se analizó solamente plomo sino plomo zinc cadmio y cobre y esos mejillines son los más los que más se acumulan en la parte planta del animal por lo tanto está ahí también ese mejillín vivió toda su vida ahí por eso se utilizan como muy buenos indicadores porque ese mejillín vivió toda su vida ahí entonces es un muy buen indicador de lo que pasa ambientalmente así que y en eso se comprobó en el año la primera experiencia de hecho por eso surge y ahí eso fue lo que dijo la gente de la publicidad y los análisis de sangre también en la primera de ese momento bueno más o menos la respuesta me la he hecho yo aquí en día pero la voy a reiterar ¿cuál es la recomendación que nos das o cuáles son los cuidados que tenemos que tener las personas que vivimos en la zona de la condición o cerca de los lugares donde tenemos las pilas y donde posiblemente si todo sale bien se vaya a hacer el proceso de reparación? bueno lo primero que hay que hacer lo número uno a primar y no voy a ella va a saber a quien comprometo no voy a decir su nombre pero uno a prima San Antonio tenía que tener un laboratorio con facilidad para saber hacer análisis de plomo examen hay maneras muy fáciles de hacerlo hay equipos mucho más baratos que este un sitio como San Antonio lo tendría que tener se llama Select Care este no llega a tres pero si puede identificar rápidamente un niño arriba de cinco y con un Let Care que tuvieran acceso aquí en San Antonio la mejor manera de contestarte es haciéndote análisis y saber cuánto tienes de plomo y eso es lo primero que habría que hacer lo segundo que hay que hacer también se llama vigilancia epidemiológica con niveles de plomo examen en la población de manera muy frecuente de una manera por ser frecuente muy económica y entonces habría que comprar un Let Care y eso puede salir del dinero de remediación del vino ok eso es lo primero que hay que hacer lo segundo que hay que hacer es que hay que tener un equipo de absorción atómica este disponible este por ejemplo en la ciudad capital de la provincia y con alguien que supiera medir plomo en polvo para que también de una manera muy frecuente ir haciendo barridos y que este un posible derrame en la pila por alguna eventualidad meteorológica no los agarre por sorpresa y que puedan rápidamente tomar medidas de control entonces el Let Care para plomo en sangre y el equipo para plomo en polvo eso es lo que nosotros hacemos en los sitios contaminados con plomo y finalmente si hay que hacer un estudio de reconocimiento intelectual midiendo variables midiendo nutrición midiendo la inteligencia de la madre midiendo la calidad de la escuela midiendo exposición a otras sustancias químicas y midiendo todo eso hay protocolos muy fáciles y me acabo de informar que también hay una escuela de psicopedagogía relativamente cercana y que es muy fácil educar a los chicos y que se puedan hacer análisis de control también entonces con todo eso el chiste es tener las herramientas para que no los agarran por sorpresa y poder estar midiendo 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 y no dejar por favor no dejar ya vieron casi 200 mil ya lo vieron no soy yo es el modelo el modelo de la agencia de protección ambiental ustedes se descuidan y van a llegar a eso entonces una cosa es que ahorita no están así pero otra cosa es que pueden llegar a eso por eso tienen que limpiar entonces tan importante como las mediciones es no bajar la guardia y al revés yo creo que ahora tienen más herramientas para incrementar en la medida de lo posible la gestión con las autoridades y créanme lo que se lo voy a decir yo muy pocas veces le digo que una autoridad haya ido a poner y haya dado toda su cara por un problema que no conocía y lo quiere conocer eso es usted se ganó hoy todo mi resto eso es algo muy importante para eso para eso te preparaste para eso te preparaste o sea esta gente tiene corazón esta gente tiene problemas y tú tienes los conocimientos y usted tuvo la garantía y la ética para eso la verdad ni respeto eso muy pocas veces lo he visto en sitios contaminados al revés las autoridades es como yo los felicito y créanme lo que es esto es algo increíble o sea esto para mí ya valió la pena el día al momento de que sí sé que somos un pueblo unido y vamos a lograr la reminiscencia el problema el problema es donde la llevan respetando y cuidando todo el movimiento mi gran preocupación es que según lo que sé la van a llevar a un lugar a un campo que también hay personas mancha blanca no es que la ponen y la dejan también deberá haber algún sistema algo para que eso no vuelva al aire y al polvo y que vuelva a San Antonio y a las zonas aledañas mire le voy a decir algo y ojalá ojalá confíen mis palabras durante 22 años yo luché contra la empresa minera más importante de México que es la industria minera porque tenía una fundición de arsénico ustedes aquí tienen niveles de 200 en los sitios contaminados tienen niveles de 200 de arsénico que es preocupante porque está 10 veces arriba de lo normal en mi pueblo en mi pueblo frente a donde yo trabajo la fundición de arsénico tenía niveles 8 mil veces arriba de lo normal los niños tenían niveles de arsénico altísimo altísimo ganamos se bajaron los niveles etc ahora hay que limpiar la mejor manera la manera más segura es enterrándolos ahí en el centro de mi pueblo o sea si las cosas se hacen bien si las cosas se hacen bien no debe de haber riesgos en salud si las cosas se hacen mal los camiones se llenan se tira polo eso va a ser una asquerosidad terrible pero para eso fue que yo oye la sugerencia de que gente que lo ha hecho en las condiciones geográficas que están los apoyen los asesoren y que puedan venir ver y decir si miren hay que hacerlo así 1, 2, 3 y llevarlos a ese sitio que usted dice 1, 2, 3 si efectivamente de eso se trata esto por eso digo que no va a ser mañana yo sé que esto va a llevar un poquito de tiempo ok pero hay que hacerlo hay que hacerlo si vamos a mover la montaña de aquí para llevarla a otro sitio y dejarle el parque como está aquí y ahí hay gente eso es un asesinato o sea así no pero si se ponen en pilas de almacenamiento bien cubiertas no hay acuíferos bla 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 todo lo que la gente experta sabe no va a haber problema yo quería aprovechar que está gran parte de la comunidad preocupada de San Antonio y que hay actores sociales importantes también porque decimos que la mayoría de los niños de San Antonio no está contaminado gracias a Dios todavía yo soy docente trabajo con la población infantil que está más contaminada estamos hablando de los niños que han dado niveles altos de plomo en sangre las consecuencias sobre su forma de procesar la información sobre su comportamiento las estamos viendo lo que es difícil de medir se ve de preguntas a cualquier maestra vas a compartir una jornada con nosotras y podemos verlo es subjetivo pero se puede ver entonces yo digo no es la mayoría de los chicos de San Antonio no son quizás los hijos de la mayoría de los que están acá pero son niños que existen y son los niños con los que convivo diariamente y es necesario visibilizarlos porque son parte de la sociedad de San Antonio aunque no sea la mayoría gracias mi pregunta era estábamos hablando de los niveles de plomo en sangre en niños que serán visibles en los estudios cognitivos de los niños pero yo estoy dentro de una comunidad de adultos chicos digamos que por lo general vinimos acá hace 5 años a estudiar y tengo una pregunta a nosotros también o sea no es que descartamos lo que pasa en el resto del pueblo pero nosotros también si vos decís que es acumulativo el plomo en la sangre ¿cuáles podrían ser las medidas que nosotros podemos llegar a... ¿cómo nos podemos mover para decir bueno ¿qué podemos hacer para remediarlo? ¿entendemos? no sé si me explico claro ¿qué podemos hacer los adolescentes para trabajar para ayudar a los niños? y sí para saber también cómo nos afecta a nosotros se acumula en los huesos pero si no hay análisis de plomo en sangre en San Antonio a ver número uno sí hay que comprar ese elécter eso es lo que hacen todas las comunidades como ustedes que tienen riesgo por plomo ok y hay que hacerlo es muy fácil de usar es muy fácil de tenerlo rápido ok y Susana después de ayudar ching ya dije quién quién es dos dos este ¿qué haría yo sobre todo en mujeres en edad reproductiva o que van a estar en edad reproductiva tomar calcio empezar a tomar calcio no no que tomas el calcio y que no sea no 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 te va a afectar pero el riesgo perdóname no eres tú es tu bebé ¿sí? entonces tú a lo que te tienes que a a lo que tienes que empezar a hacer es preocuparte para que tú no seas fuente de plomo para tu bebé entonces por un lado no exponerte ¿verdad? que yo ya vi que ayer hay zonas de recreación como decir cerca de las pilas este no exponerte mucho si hace una vez cada mes no va a pasar nada pero tampoco hay un día de echar las cerezas a las pilas ¿verdad? este entonces es eso tomar calcio y entonces hay que checar que alimentos son ricos en calcio leche yogures quesos la verdad eso Susana sabe mucho más que yo o si hay algún nutriólogo que se ¿ok? y eso hay un estudio en México muy bonito hecho por la doctora Romeo que en gente expuesta a plomo mamás que sabían que tenía plomo les dieron dietas ricas en calcio y los bebés nacieron bien entonces este yo aria ahora ¿qué pueden hacer los adolescentes? ponerse las pilas empezar hay muchísimo muchísimo material educativo en español para plomo hecho por montones de organizaciones del mundo y entonces hay clubes clubes ecológicos adolescentes buscando soluciones de plomo rápido para sus comunidades pónganse las pilas por favor bajen materiales eduquen a los niños ayuden a los maestros y créanlo que van a hacer una gran diferencia y en tres segundos se van a dar cuenta que no es el tema de este día pero se van a dar cuenta que hay muchísimos tóxicos de la vida diaria que también con sus acciones pueden combatir fácilmente y entonces después hace su universidad y se van a México a hacer la maestría y doctorado mi pregunta era dijo que el plomo entraba en las embarazadas se veía contaminada y así llegaba al efecto que es una etapa susceptible mi pregunta es si ese bebé la suprima de formaciones o algún tipo de mutación por causa del plomo número uno primero la mamá mire que tenía el plomo o sea eso no pasa porque estás embarazada pasa en las mamás embarazadas que tienen plomo ok y si no todos los niños de San Antonio tienen plomo pues no todas las mamás van a tener plomo ¿verdad? entonces eso es uno dos ¿cómo nacen los niños? no los niños no nacen con las formaciones absolutamente y está demostrado el plomo no es tenatogénico no causa malformaciones el plomo el niño nace siendo un poquito más lentos de reflejo y se ha visto que esos niños con el paso del tiempo son los que empiezan a tener déficits intelectuales intelectuales de cuatro cinco seis puntos y en esos momentos en esos momentos es cuando la mamá tiene que contar cuentos es cuando hay que traer estimulación temprana es cuando en el quino debe haber un programa psicopedagógico es cuando hay que darle una dieta rica en cáncer y el reniño y sale sale Torreón, México una fundición de plomo los niños con niveles arriba de 60 microgramos por desilito empezaron un programa de ese tipo con las mujeres y salieron claro también la planta tuvo que limpiar también se tuvieron que quitar los residuos también se tuvieron que quitar se tuvo que aspirar calle por calle las calles en cada casa con las aspiradoras industriales fue costosísimo ese proceso y todavía no acabo pero si se puede bueno teniendo en cuenta que es importantísimo no solamente porque tenemos una funcionaria por está usted hoy acá y me parece que es lo más importante aprovechar toda esta información y tengo Skype puedo estar todos los días y esta bueno rica población que tenemos hoy dentro de los cuales creo que hay también funcionarios municipales provinciales y yo creo que sería también el momento ¿no? de ponernos manos a la obra todos y saber desde el lugar de ellos qué decisiones políticas digamos tomarían ¿no? a partir de esta información que se va reciclando y se va digamos realimentando con todas estas inquietudes que hoy se presentaron por eso yo creo que deberíamos un poco inquietarnos y dar lugar a funcionarios que tal vez se encuentran hoy acá en el recinto ¿no? como un ciudadano vas a escuchar es obvio que uno no se puede desprender las áreas recién me preguntaba señores ¿por qué no el vecino que te va a ganar me voy a presentar doctor yo soy el presidente del consejo del liberante pero acá mucho gusto un gusto conocer me encantó su presentación no soy experto no soy ni autor ni geólogo pero usted ha sido muy clara la presentación y yo creo que en esto estamos totalmente de acuerdo yo lo que sí quiero ser claro porque me parece que los pueblos lo peor que nos puede pasar es ser hipócritas hace 70 años que esos residuos están allí y por allí a los funcionarios que hoy circunstancialmente somos se nos ve por allí como algún pano en la rueda frente a la remediación en el 2005 empezó a trabajar este grupo de vecinos y en el cual se empezó a sumar gente y indudablemente han pasado muchas cosas y estamos cada vez más cerca de la remediación ¿por qué digo esto? ¿y por qué creo que en esto estamos de acuerdo fuera el plomo ya como plantea ese tratecho? Yo pienso exactamente lo mismo ahora también quiero decir lo siguiente el 9 de junio está programada la audiencia pública que está llamando la Secretaría de Medio Ambiente para cumplimentar los pasos que corresponden a la ley provincial para luego comenzar con los procesos de remediación en el consejo deliberante cual presidió hace una semana lo hicimos público la Secretaría de Medio Ambiente nos cursó todo el documento del informe de las cuales hay muchas preguntas acá que han hecho los vecinos que planteamos y que está en la resolución de la Secretaría de Medio Ambiente que es de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde de lunes a viernes yo digo va realmente como comunidad estamos diciendo esto donde está toda la información de lo que se está planteando de lo que planteó la empresa las características de la remediación cómo se va a hacer dónde se va a depositar de qué manera se va a depositar cuántas capas van a haber a qué profundidad cómo se va a tapar cómo se va a transportar la propuesta bueno que son muchas de estas preguntas que como dice el doctor deberíamos controlar nosotros como ciudadanía y la verdad que al día de la fecha no debe haber más de 15 consultas 15 víctimas digamos estamos tomando un registro porque es lo que nos pone el documento público es tomar un registro de todos aquellos que toman pistas del documento y todos aquellos que se quieren inscribir como expositores lo que quiero decir con esto primero que estoy de acuerdo con lo que usted está planteando doctor me preocupan mis hijos me preocupan los hijos de mis hijos me preocupan los hijos de mis amigos de este pueblo porque fundamentalmente creo que el recurso más importante nosotros tenemos una zona pública acá somos una de las zonas de privilegio en Argentina pero lo más importante son los recursos humanos y la verdad que pensar en el desarrollo cognitivo de ellos la verdad que no podemos estar en desacuerdo en ese sentido así que eso es lo primero que quiero decir lo otro que quiero decir es que en esto tenemos que estar todos juntos podemos disentir en otras cuestiones pero tenemos que estar todos juntos y me gustaría realmente ver a los chicos de las escuelas secundarias que estuvieron trabajando en el spot ver a la gente que estuvo trabajando yo pensé que los iba a encontrar a todos y realmente me gustaría verlos como la señora que dijo mañana el Consejo Deliberante a las 9 de la mañana que tomen pinta de ese documento porque ese es el documento que va a llevar no el municipio ni siquiera la provincia sino el documento que lleva la Secretaría de Nación de Minería con la propuesta de la remediación y donde tenemos la oportunidad de ser nosotros participantes anotándose y decir nuestra palabra acá como lo estamos manifestando en una audiencia es un lugar donde nos podemos manifestar todos y digo que es uno de los pasos no digo que sea el único y que así nos podemos conformar pero es uno de los pasos yo no sé si si fue claro con lo que me preguntó la señora el que amines es el que está llevando adelante esto nosotros tenemos que ser custodios de que esto se cumpla creo que esa es la responsabilidad que tenemos obviamente no mirar por el costado y estoy totalmente convencido que hay que remediarlo cuanto antes lo que quiero decir es que en esto tenemos que estar juntos unidos y es un compromiso que excede ya a un gobierno que es un compromiso de la comunidad no quería ya que el señor que habló pidió hablar sin hipocresía yo también quisiera exponer algunas cosas sin hipocresía frente a la hipocresía punto número uno el señor que habló del proceso del liderante y que lo preside jamás participó en una política multisectorial excepto cuando ellos junto con el intendente y funcionarios municipales trajeron aca gente a votar en contra de un sitio de remediación por el que estaba luchando la multisectorial eso punto número uno punto número uno para interiorizarse la documentación que expone el municipio delante hay que ser un poquitito menos que físico nuclear porque está en un idioma tan técnico que nosotros no lo tendría y la municipalidad es uno de los organismos que tendría que estar más preocupado que hablar y reclamar a la nación y no prenderse o plegarse al silencio de años del que a mí que jamás parten de formación salvo cuando le conviven y eso es cada dos años y aclarar eso nomás ya que hablamos de no hablar con el congreso muy bien a ver se muelen se muelen porque mi segundo país es Argentina tengo un hijo argentino entonces en este momento voy a hablar con el cachito de argentino que traigo por dentro vamos a ganar el mundial este he estado en muchísimas reuniones muchísimas reuniones no tienen idea cuántas y siempre llegamos a este nivel cuando empiezan a salir los dolores que todos tenemos adentro y los dolores destruyen destruyen mucho no hay nada que sea más importante en este momento que sus hijos y sus niños nada no hay absolutamente nada traten de crear tejido social si alguien si alguien se equivocó perdonen hubo gente que perdonó hubo líderes que perdonaron Mandela perdonó a quienes lo metieron en la cárcel perdonen porque si no perdonan y si se quedan resentidos algún día les va a tocar gobernar a otros y las pilas van a seguir ahí este es un momento de reconciliación eso es lo que tienen que entender hay cosas más importantes que el dolor mucho más entonces todos nos equivocamos por Dios una decisión mía una decisión ya mató a las personas duele en el año y me perdonaron porque fue totalmente involuntario entonces pero no hay nada absolutamente nada más importante ahorita que sus hijos y sus niños ni un partido político ni porque me viste feo ni porque no te lavaste la boca ni nada entonces vamos a ganar en un diablo y San Antonio se va a llenar siempre y además de hacer prevención van a estar extraordinariamente orgullosos que fueron capaces de perdonar y de empezar de cero a partir de una lucha porque si empezamos a hablar de que somos feos somos muy feos todos y no se ven entonces este ojalá perdones créenme ojalá perdonen ojalá reconozcan y ojalá reconozcas con todo el coraje que hay por Dios porque créanme lo que me ha tocado está en los dos grados ahorita tenemos un problema gravísimo en Colombia donde hay siete pueblos indígenas afectados por la vida más importante de América de México y se levantó de casita indígena porque también tuvo que echar un discurso así se levantó el cacique indígena y dijo yo quiero a la minería si la minería me quiere y no tienen idea lo que van a lograr juntos si se logra juntos van a cambiar el concepto de minería en América Latina eso es cuando se perdonen porque no se vale celebrar la Navidad y entonces ay si Dios te quiero mucho y te perdón y perdón a mi Dios ni mal eso es solito hoy y conocer es un pues yo sé con todos los corajes créanme lo que he estado en esta situación confinamiento de 200 mil toneladas de residuos peligrosos sitios contaminados con venceme entonces dense una oportunidad no se la dan bueno finalmente no se la dieron tampoco quien suele para decir pero yo si les pido tres segundos de reflexión y empezar porque no se vale que esa chiquita sufra porque ustedes no fueron capaces de perdonar y que le van a enseñar a esa chiquita ah pues perdona como tu abuelita como tu abuelito verdad que ha sido bien bonito bueno más que nada poner un poco al tanto de como Valteramite forma parte de la sectorial es ponerlo más o menos al tanto los trámites del trámite del expediente administrativo del expediente judicial y del proceso próximo de remediación que está planteando la empresa que hizo el estudio dentro de nosotros tenemos dentro de lo que es administrativo un proceso que se inició a través del contenido que tenían los chicos a partir a partir de ahí las autoridades de la provincia nación y municipios sobre todo provincia y nación a través de que a mí que se forma parte del ministerio de minería de la nación hizo hay un proyecto donde se tiene que con un carácter que se tendría que arrependería el plomo o las pilas de plomo que tenemos la estanciera donde está el barrio San Miguel y lo que sería la condición que precisamente con lo que sabemos con los caminatas precisamente en ese expediente administrativo se hizo la presentación de este mismo proyecto que hoy tenemos a disposición en el Consejo Deliberante ese mismo proyecto se presentó en el expediente administrativo y mandaron una copia al Consejo Deliberante de San Antonio tenemos el proyecto gordo el proyecto grande donde está todo bien explicado y después hay un resumen que según la ley de Patria y Yoame la ley de 8 no 32.64 de Audiencia Pública obliga a que este proyecto de impacto ambiental tenga un resumen para que el vecino común pueda acceder a eso y entender qué es lo que dice así que cualquier persona que quisiera tener acceso a eso se puede acercar al municipio tener acceso al expediente y se puede llevar este resumen que está cargo obviamente de la persona que lo vaya a buscar que está cargo de la persona que lo vaya a buscar pero se puede y se puede tener acceso a ese resumen si quisieran tener acceso al resumen más grande también pueden tener acceso al resumen Claudio hoy de la mañana hablé con Merlotti y con Ceballos con los abogados de Secretaría Medio Ambiente también pueden tener acceso al resumen se lo van a pasar por el informe del consejo porque el consejo no sabía si podía autorizar esa información le van a avisar que si se puede yo hablé con la con la asesoría legal y a ver el resumen primero que la resolución de la Secretaría de Medio Ambiente dice que los ciudadanos pueden tomar vista en la oficina pública eso fue lo que pasó de cualquier manera nosotros les hicimos una copia multisectorial del resumen para los representantes porque entendíamos que el documento era realmente muy importante muy grande para retirarlo digamos no es digamos no no se puede eso es una decisión tuya eso es cuando estoy diciendo hoy hablé con los secretarios de Medio Ambiente lo que yo puedo hacer lo que yo quedé de acuerdo con la inscripción que tengo es que lo que puedo hacer fuera del horario de 9 a 1 que tiene que estar para todos los ciudadanos es que con un funcionario del consejo de liberantes de un empleado del consejo de liberantes puedan llevarlo a poner la fotocopiadora de una elección de ustedes lo puedan fotocopiar si por supuesto nosotros ya lo he hecho en el centro de la universidad para adelantar hoy en la mañana manté a ser copia de toda la experiencia grande ni archivos digitales tampoco no hay archivos digital entonces para que sepan no pueden ir al consejo de liberantes y les van a dar este resumen que está en un texto un poco más legible o sea yo obviamente leí el resumen porque el otro no lo comprendo para que todo el mundo lo pueda ver puede tener acceso a eso y se lo tienen que otorgar a todos obviamente el expediente más grande lo tienen que pedir por escrito y como acabo de decir Claudio tienen que ver una fotocopiadora hacer la fotocopia y demás no creo que todos tengan tanto interés solamente las personas que puedan comprender lo que dice el resumen grande ese es el frámite administrativo ¿en qué estado está hoy? una vez que se presentó este informe de impactión ambiental y que se lo presenta la Secretaría de Medio Ambiente hizo una resolución donde pidió nueva información porque entendía que faltaba información en el estudio de impacto ambiental cuando hace este requerimiento de información el señor Percoz y de Nación contesta en 4 o 5 páginas como diciendo con eso se tendría que dar por contestado la Secretaría de Medio Ambiente entiende que no entonces en el día de hoy estaban haciendo una nueva resolución solicitando nueva información en el transcurso de que esto está sucediendo o sea que todos entendemos que lo que está en el municipio a la vista de todos es el cueto que es una declaración de principios que es parte de información que lo que se llama ingeniería de detalle que por ahí ellas me pueden ayudar un poco más respecto a eso no está en ese expediente todos comprendemos eso la gente de la Secretaría de Medio Ambiente y nosotros eso es lo que nos está pasando en ese mismo momento se está llamando obviesa pública entonces ¿qué pasa? por un lado tenemos información para ir a la audiencia pública que no nos alcanzan y por otro lado estamos haciendo el llamado a la audiencia pública nos están sucediendo estas dos cosas a la vez y esa es la decisión que tenemos que tomar respecto de si vamos a dejar que el proceso continúe o sea estaría genial y continúe porque nadie tiene interés y la audiencia pública no se haga porque sería lo que avanzaría el expediente pero si va a avanzar estaría bueno que avance teniendo toda la información y no parte que es lo que está pasando en estos momentos eso es más o menos el estado de lo que tiene que ver con el expediente administrativo hay un expediente judicial que es un amparo bueno por ahí manera me puedes ayudar un poco más es un amparo que se presentó a través de la defensoría en ese amparo a raíz de que se solicitó obviamente que sea la remediación en el transcurso se inició en el 2012 se solicitó que sea la remediación en el transcurso de 12 meses el Superior Tribunal de Justicia lo que no quería en la distancia de la sentencia lo que intentaba que los actores de esta situación obviamente los ciudadanos de San Antonio en el municipio en la provincia en la nación nos pongamos de acuerdo y de ese acuerdo se haga la remediación eso lo que está intentando el Superior Tribunal de Justicia lo que todos queremos porque seríamos más rápido como eso no sucedió porque por distintas razones sobre todo el que a mí vienen cumpliendo con la presentación de la información que tenía que realizar y efectuar y tengo que también lo tengo que decir más allá de que estoy de acuerdo totalmente con el doctor que tenemos que pensar para el futuro y no para atrás hubieron incumplimientos también por parte del municipio respecto del control del sector y sobre todo con la construcción que todos sabemos de la pista de carga y demás entonces hubo como una disimil interpretación al respecto unos decían no solamente está contaminado lo que está dentro del cerco también está contaminado lo que afuera por todos estos problemas desde la Defensoría se solicitó que se dé esta sentencia que se presentó en febrero en febrero en febrero en febrero se presentó la sentencia en el primer día de marzo en el primer día de marzo se presentó bien ahí la Defensoría hizo la solicitud del dictador de la sentencia le corrió el dictador a la Procuradora que todavía no sabemos qué es ya está presentado también bien entonces la idea es que dentro del expediente judicial se dicte sentencia para qué para poder que el Superior Tribunal determine sobre quién recae la responsabilidad de la remediación como para empezar como para empezar a mirar un poco para el futuro y decir bueno le corresponde en conjunto municipio provincia nación o que el Superior Tribunal determine quién le corresponde la responsabilidad y a partir de ahí iniciar el proceso de remediación respecto a las condiciones de salud y de higiene las cuestiones educacionales de cae no solamente la sentencia pedimos que se haga lugar a la remediación sino también se identifiquen responsables y cada responsable salud o educación o municipio tenga una obligación que cumplir en el transcurso porque quizás la investigación es a largo plazo como muchas cosas por cumplir en el medio o sea que entendemos que está pedido todo entonces se darán cuenta que el expediente administrativo tengo por un lado un informe representado que le falta información y Secretaría de Medio Ambiente trabajando con el fondo de un autor está retirando información a el ejército también tengo dentro de ese mismo expediente administrativo un llamado a audiencia pública para el 9 de junio entonces me están corriendo los plazos en ese aspecto y por otro lado ahora voy a tener el llamado a voto para sentencia dentro del país judicial pero por ahora no tenemos una sentencia entonces teniendo en cuenta esta situación a mi me interesaría que todos los actores que tenemos hoy acá municipio la provincia sería importante que entre todos empecemos a trabajar en primer lugar para conseguir la información no podemos decir si estamos a favor o en contra del proyecto que esta empresa está presentando cuando no lo tenemos en su totalidad tenemos un estudio en tanto ambiental ya sabemos cómo va a influir el proyecto pero no sabemos cuál es el proyecto porque no lo pudimos ver en el detalle no lo pudimos ver entonces sabemos cómo va a influir pero no sabemos cuál es el proyecto en sí entonces sería importante si podemos entre todo tratar de conseguir información para no suspender la fecha a la audiencia pública pero sí llegar a la audiencia pública con la información que necesitamos como para saber si verdaderamente está bien si está mal si nos parece que hay que hacer algo modificar porque después de la audiencia pública el paso siguiente es una resolución donde se llama a licitación pública de la empresa que va a hacer la repetición y arrancamos con el proceso pero si yo no sé por ejemplo una cuestión para mí fundamental y una de las pocas cosas que yo puedo comprender del proyecto es cuando habla de ello por eso te preguntaba si hacía falta que la gente se retire de los lugares o no sobre todo porque nosotros vivimos hoy en la fundición o la gente que vive cerca del barrio dentro del expediente administrativo Laura Juárez cuando la Secretaría de Medio Ambiente cuando recibe este proyecto dice que falta esa información en el proyecto que no habla de eso le contestan desde a mí que esa cuestión es una cuestión que en la audiencia del Superior Tribunal provincia y municipio acordaron que le iban a coordinar entre ellos o sea la Nación dice el problema del municipio y la provincia y la empresa que hace el proyecto dice que no haría falta hacer ningún traslado de personas ni la gente que vive la fundición ni la gente que vive cerca de las milas de plomo la verdad que yo desconozco si realmente deberíamos trasladarlo o no la verdad que no sé si sería sí o no hoy le pregunté al doctor en el almuerzo y me dijo que sí pero él diría por qué sí y por qué no pero bueno para resumir sería importante que entre todos podamos empezar a trabajar sobre primero tener acceso al material para que tenga la información y el conocimiento y después empezar a trabajar como para ver en qué cosas estamos de acuerdo en qué cosas no o dónde habría que hacer más hincapié básicamente es hay que ver bien porque en el expediente que me prestaron no decía exactamente cómo van a manejar los residuos entonces para un evaluador de riesgo en el momento en que no se dice tenemos que asumir máximo riesgo y sí habría que mover a la gente pero es exactamente el tipo de información que ahí está pidiendo un detalle más de cómo precisamente se va a hacer el movimiento de las minas y entonces cualquier experto que hay barcos en Argentina les puede decir si se tiene que mover o no pero ahorita en este momento de que no se sabe qué se va a hacer pues yo sí o sea yo me movería pero pero lo que es justo es exactamente lo que ellos están pidiendo que antes de tomar la decisión sí o sí no pues hay que ver qué vamos a decidir sí o qué vamos a decidir a lo largo de esta charla desde que estuve la palabra aparecieron otras cosas sobre las que me quisiera referir voy a ir diciendo una muy cortito en principio para responder a tu preocupación Claudio hay mucha gente que está recibiendo la información escaneada porque lo que nosotros hicimos cuando te pedimos la información que conseguimos la copia que nos manda después escanearla colgarla en internet y está disponible para todo el que la necesite de tal manera que si ya la he mandado a no menos de 50 de opciones electrónicas pero aprovecho esta reunión para decir que esa información está disponible en versión digital porque nosotros en la multisectoria la escaneamos y que cualquiera que la quiera tener la puede solicitar con relación al resumen ejecutivo con respecto al proyecto ejecutivo al proyecto de ingeniería que la empresa tendría que haber entregado o no la tenemos hay que hacer cosas para conseguirla es muy difícil hacer un análisis de una evaluación de impacto de un proyecto que no tenemos que no conocemos por lo tanto hoy como dice el doctor tenemos que tomar una medida precautoria y decir hoy por hoy no podemos decirle a nadie que se quede tranquilo pero bueno también hay un trecho que recobre la calidad de la audiencia y me parece que podemos aprovechar al doctor en algunas otras cuestiones que son anteriores y que me parece que es necesario precisar para que nadie se vaya aquí con una idea equivocada con relación a los resultados en salud Fernando seguramente está mirando los resultados de los exámenes que se hicieron sobre los alumnos del nivel preescolar en el año 2013 hay otro estudio que se hizo justamente desde el Ministerio de Salud Pública de la Nación en el año 2005 en el que los resultados que se realizaron algunos de niños de un grupo etario diferente en un momento del año diferente y en el que el resultado fue que 64% de los chicos estudiados que tenían la distribución territorial a todo el pueblo tenían niveles de plomo de sangre por encima de 5 es decir me parece que la intención mía al decir esto es que no tenemos una fotografía absoluta respecto de la cantidad de chicos que tenemos hoy por hoy en 12 casos sí seguramente pienso yo si somos chicos de a lo mejor los dos años nos va a dar un resultado distinto y en ese sentido me gustaría conocer tu reflexión respecto de esta variación de los resultados efectivamente está demostrado en época de secas como hay más porno hay mayor exposición entonces sí es cierto que lo primero que hay que hacer es controlar que todos los estudios sean hechos la misma época del año número 2 sí conocía los estudios del 2005 Susana tuvo para bien estarme mandando información durante todo el tiempo y bueno pero precisamente ese es el tipo de dudas que se tienen que contestar haciendo análisis frecuentes a diferentes niveles por eso tienen que tener un edgar para que ustedes mismos salgan de sus análisis entonces claro que con más número de análisis van a tener una mejor información ese es uno de todas maneras el estudio del 2013 y sobre todo conozco muy bien el laboratorio de Buenos Aires que lo hizo yo pongo en la mano en el fuego la ética de la doctora de David Yamil entonces yo no tendría mucho miedo en creer que los estudios estuvieron mal hechos o sea la diferencia del 2005 al 2013 no es que los estudios hayan estado mal hechos ahora en el 2013 sí puede explicarse algo la época del año no una no una diferencia tan grande este sí es un riesgo el plomo no lo entendieron las tres horas sí es un riesgo el plomo pero también es cierto que un evaluador de riesgo tiene que tomar decisiones informadas la decisión informada es no hace nada van a tener muchísimos mayores problemas que la decisión informada es si urge tener uno el control del plomo en sangre compren un ledger dos yo sé que hay absorciones atómicas en la capital hay un chico que lo tiene hay que hacer más análisis de plomo en polvo no en suelo en polvo y hacerlo también constantemente sobre todo eso les va a ayudar a controlar durante la restauración entonces y una vez que empiecen a salir esos análisis entonces sí con muchísimo gusto podemos empezar a tomar ya acciones muy importantes si me permiten hacer una contación este análisis de lo que este seguimiento lo estás hablando tiene que ver con una acción de monitoreo mire déjame decirme esa que era mi última propuesta pero me adelanto nuestro grupo es de salud ambiental infantil por eso nos preocupa mucho el plomo nosotros tenemos un proyecto que se llama casita se llama casita porque la comunidad indígena nos invitó nos regaló una casa para que la universidad trabajara con ellos y de ahí se creó un programa hermoso donde los investigadores van a la casita y trabajan con la comunidad de una manera muy frecuente veníamos hablando Susano de un sueño de crear el PIB patagónico que sería un centro para crear programas de intervención basados en evidencia y que estábamos viendo donde colocarlo que sería imposísimo que fuera aquí en Santa Ana eso fue lo que hicieron en Torreo en Torreo le hicieron un centro de plomo infantil y entonces hubo pediatras capacitados se compró un end care se analizaron más de 70 mil niños podríamos hacer un centro que ahorita en el corto plazo es de plomo pero hay minería hay fracking hay arsénico en el agua hay hidrocarburos aromáticos por encima pues si ustedes crean un centro aquí de salud ambiental infantil aprovechando esta inercia se hace el PIB patagónico apoyado por Susana ahí si me comprometo a la capacitación total del personal podemos invitar a la OPS a participar y de repente esto tiene un sueño increíble y ahí es donde se puede empezar a hacer análisis muy frecuentes con un nivel profesional muy alto y sobre todo va a frenar un poquito la displicencia que podría tener la empresa restauradora y decir hay un poquito de polvo no hace nada no va a deducir un equipo o profesional es un equipo que no va a estar haciendo ya se ponemos la noche y llegamos a entrar acá hay unas dos preguntas escritas en un parrículo o mejor estilo congreso o información dice en el decreto 351 del 79 un trabajador puede estar expuesto a 0,05 miligramos por metro cúbico como valor límite umbral para 40 horas de trabajo semanal si esto es aceptable para la organización un día de la salud este valor de 0,05 miligramos por metro cúbico yo estaba chequeando un punto de información porque no me acuerdo de todos los valores permitidos en el ambiente de trabajo el decreto 351 del 79 es el decreto reglamentario de la ley de higiene y seguridad laboral pero estos valores fueron actualizados por última vez en nuestro país por una resolución del año 2003 la resolución 275 del año 2003 del ministerio de trabajo de seguridad de seguridad del ministerio de trabajo seguridad social esa resolución sostiene en el año 2003 que el valor máximo permitido de empleo humana en el ambiente de trabajo es de 0,05 miligramos por metro cúbico de todos modos esto es una cuestión que hay que chequear permanentemente porque hace dos o tres meses la agencia de trabajo de los Estados Unidos dijo algo muy interesante y que pocos gobiernos se animan a decir ellos dijeron todos los valores máximos permitidos de concentración de contaminantes en el ambiente de trabajo están obsoletos y no vamos a revisarlos o sea hoy usted cumple pero sepa que con eso no está protegiendo a los trabajadores y nosotros hoy no podemos entrar a revisar toda la normativa que tenemos sobre cada uno de los contaminantes entonces hay organismos que están actualizados entonces dice California está actualizada la conferencia gubernamental de higienistas industriales está también actualizada el Instituto de Salud Ocupacional del Departamento de Salud de los Estados Unidos está actualizado cada uno tiene un valor diferente usted fíjese eso dice el Ministerio del Trabajo de los Estados Unidos y esto ¿qué dice de importante para nosotros? que aunque la normativa del año 2003 que se actualizó y el último valor era de 1990 o sea que aquí actualizamos los valores cada 15 años más o menos y cuando se actualizan ya algunos valores están 10 veces por debajo porque ya se demostró que no protegían a los valores que estaban establecidos hay que digamos cumplir con la norma pero si uno quiere proteger a los trabajadores tiene que ir a buscar la nueva evidencia científica que dice si esos valores están o no están hoy actualizados mostró mostró ahí Fernando como en 1960 se consideraba que el 60 microgramos por decilitro de plomo de sangre era algo tolerable y compatible con la salud y hoy estamos diciendo que el 65 es compatible con un total estado de salud entonces hay que ir actualizándose esto es lo que hoy marca la norma ¿sí? digamos de todos modos la realidad es que hoy tampoco nosotros tenemos un nivel de control en el ambiente del trabajo que permite saber que todo el tiempo el trabajador está expuesto a valores que están por debajo de 50 microgramos por metro cúbico que eso es lo que dicen aquí difícilmente puedan trabajar en la restauración de este sitio con valores en el aire que es por debajo de 50 microgramos por metro cúbico ¿y para qué sirve ese valor? ese valor dice si usted trabaja con una concentración en el aire que está por debajo de la mitad de este valor usted no necesita usar un equipo de protección personal para eso es para lo único que sirve ¿sí? o sea si la norma dice 50 microgramos por metro cúbicos yo tengo que tener en el ambiente menos de 25 microgramos por metro cúbico para trabajar sin un equipo de protección respiratoria si yo tengo en el aire más de 25 microgramos por metro cúbico como promedio semanal digamos pero en la red pero no están haciendo mediciones todos los días para sacar el promedio semanal si hacemos una medición por año y vamos a ver los lugares de trabajo entonces si uno trabaja con una concentración que estima superior a los 25 microgramos por metro cúbico lo que tiene que hacer es usar el equipo de protección personal que es lo que dice acá el protocolo de trabajo que ya está incluso en los procedimientos y en lo que va a ser la religión así que bueno esa es la pregunta no voy a decir lo que dice la OMS porque la OMS no se mete con ese tema o sea que no es un tema de criterio de la OMS y la otra pregunta es si se puede hacer el blindaje y tratar al plomo y tratar los residuos de las pilas como si fuera materia radioactiva en realidad yo soy médica no voy a hablar del blindaje de residuos lo que sí sé es que el madera radioactiva tiene determinadas propiedades y requiere un determinado tipo de blindaje para evitar que las radiaciones que no salgan de ese confinamiento que se pretende y acá no estamos hablando de una contaminación que sea energía radiaciones sino que estamos hablando de una contaminación que es química entonces lo que lo que atraviesa un blindaje o no atraviesa un blindaje poco tiene que ver con tenemos un perrito poco tiene que ver con los metales que aquí son problemas el blindaje puede no proteger contra lo que nosotros necesitamos estar protegidos en una contaminación química y puede ser excesivo para una contaminación química eso hay que verlo en un gran caso de lo poco que pude leer en el resumen ejecutivo que está presentado para la audiencia pública hay unos párrafos que quería conocer la opinión de Tuller dice que se va a trabajar con equipos convencionales de movimiento de suelos y que se van a llenar camiones de 30 toneladas de capacidad qué opinión te merece eso si uno está si es un equipo convencional de movimiento de suelos es algo que uno encuentra en la localidad cercana y no tiene prácticamente por lo que yo me imagino un equipo convencional en San Antonio no tiene ninguna intervención contra las cuestiones de seguridad si es un perjuicio mío esto de decir describir los equipos que van a trabajar en las operaciones de la emoción del suelo contaminado de esa manera si nos quedamos tranquilos o ni podemos observar en ese sentido bueno es el número uno así dicho como está en el documento efectivamente me preocupa mucho es de un equipo convencional de remoción de suelo es una máquina que coge tierra y la pone en un camión y eso así porque eso genera polvo entonces ahí es donde efectivamente falta más información a qué se refiere exactamente con un equipo convencional como lo van a hacer número dos los camiones cuando se puede material contaminado jamás se llenan al tope porque efectivamente corre el riesgo de que en un tope caiga material contaminado y no nos podemos dar ese luro entonces los camiones se llenan a la mitad y se tapen entonces de esa manera existe mucho menos riesgo de que en un tope caiga material contaminado entonces serían mis dos son comentarios rapidísimos pero es exactamente el tipo de detalle fin que faltaría analizar los expertos y entonces ya definir si sí o si no bueno muchísimas gracias fue un honor gracias Gracias. También la presencia de la Procuradora General de la Procuraduría de Río Negro, doctor Antilio Maquero Marcano, de la Defensora del Cobre de Aucete, doctora Manuela Sáenz, y del fiscal Juan Pedro. Bueno, fundamentalmente esto es lo que se hizo mención cuando se decía de la presencia de las personas que van a estar adelante por la defensa de muchos intereses y derechos. Bueno, muchas gracias. Aplausos